Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Roblox Aquí en Yondres GC Hoy tendré que hacer equipo con Adri SF en este juego En el que tendremos muchas dificultades Vamos a poner a prueba que tan buen equipo somos Adri y yo Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Adri bebecita tiene que presionar ese botón rojo Para que Yondres pueda pasar por ahí Pero ella no sabe Porque como esta bebecita no sabe los colores Necesito que te suscribas a este canal ahora Y dejes tu gigantesco like Para que Adri bebecita presione el botón rojo A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a tu like Adri pudo ayudar a Yondrescito Ok Adri hay que hacer el tutorial Pero que tenemos que hacer aquí Mira 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 tengo que presionar aquí Para que tu avances Por eso ven 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 vamos No avanza tu avanza tu no es que no puedo Ok ok listo Y ahora tengo que seguir derecho Espérate tengo que correr rápido Ahí voy Ay no No llego No No llego Espérate Lo toco desde la puntica Y ahora salto No puedo Ay no espérate Aquí hay un botón Ay si No Me tengo que ver tonto porque nadie me lo dijo antes Ya pasaste Y ahora aquí Hay que presionar el rojo Vamos Adri pasa Y el amarillo también No 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 solo el rojo Ok ok ya pasé Pasa 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 Me mando hasta acá Que Ay pensé que te iba a devolver aquí No te lo creo Oye No ahora vas a pasar tu ok Vale dale yo paso yo paso Adri Adri mi amor No te voy a dejar poner mal ok Mira 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 Voy a pasar Voy a pasar Rápido Menos mal Y ahora Presiona el amarillo Ok Listo Ok Vamos 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 ¿Y yo como paso? Ya te presiona el rojo aquí Ok Vamos vamos Ok Listo listo Y ahora te presiona el amarillo mi amor Ok ok Y ahora No sé No sé Hay que buscar un botón verde ¿Dónde está? Ay mira está arriba ¿Qué? Está arriba pero tenemos que subir Yo no alcanzo Yo no alcanzo ¿No alcanza? Listo Espérate espérate Te vas a quedar aquí No ¿Cómo se te ocurre? No estás mala Me voy sola No No Adri no No Me voy Espera espera Adry Adry Activa eso Prométeme algo ¿Qué te prometo mi amor? Un heladito Ok Ahorita te ha visto helado Y para rápido Activa eso Listo Mira mira se activó una escalera ¿Qué? Sí Ven a verla No puedo No puedo Ok Adri Mira hay que jugar aquí en temporizadores Y salto ¿Qué? Vamos a entrar Vamos 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 Pero mira Jondres ¿Qué? Este juego se pone más difícil Sí Pero mira que hay dos botones Sí hay que presionar dos Mira no hice uno de dos ¿Ya? ¡Ay! Sí ¡Ay sí! ¡Es con tiempo! ¡Es con tiempo! Vamos 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 Espérate espérate yo salto Mónate mi cabezota Vamos No puedes Listo Sí 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 ¿Y ahora? Tienes que buscar un botón verde no sé Pero yo no veo nada aquí ¿Qué? ¿En serio? Búscalo búscalo Ok voy a subir esta escalera ¡Ay aquí está! Vamos vamos Ok Sube 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 Listo listo ¿Y ahora qué hay que hacer? No sé Pero te tengo que ir a este lugar amarillo No 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 yo voy allá No yo voy yo voy Listo Bueno listo Voy a confiar en ti ok Vamos vamos confía en mí Confía en mí No te caíste Hola mi amor aquí estoy Listo ¿Te extrañaste? No presiona el este Ok ya lo presiono Ya lo presiono Listo 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 Mira 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 Ahora yo voy y te activo al verde ok Soy tu superhéroe No no eres mi superhéroe Aunque bueno pensándolo bien sí Porque cuando hay un problema eres el primero en irte volando No 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 ¿Cómo se te ocurre? ¿Ya presionaste el rojo? No ¿Qué hay que hacer? No entiendo Espérate Mira 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 Ahora sí ¿Pasa por ahí? Espera ok Vamos Ok Y aquí Espera 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 Ah se activó esto No pero ahí con tiempo ¿Qué hiciste? Hice algo malo Me hiciste caer No pero dijiste rápido Y yo empecé a correr rápido Pero yo tenía que pasar Ay Adri lo siento Me importé otra vez No amiguita Yo andrés es muy tonto Vamos Adri vamos Yo tengo que hacerlo rápido mi amor Esta vez soy yo ok Vamos vamos Voy a ir Ay Alto hacke Alto hacke ¿Cómo hicimos esto? No se lo voy a decir No se Esto está épico No se que pasó Amigo comenta este emoji si te sorprendió ese hack Listo aquí lo activo Ok no lo voy a desactivar ok Ok Esto no es con tiempo Y si salto Mira mira ya estoy presionando el rojo Ahora voy a correr Ya Pueden venir Listo Rápido 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 Ya 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 Listo Ya Eso Listo amigo hemos ganado ¡Ganamos! Adri mira Ahora vamos a tener el doble de problemas ¿Qué? Sí ¿Qué hay que hacer aquí? Pero los dos Tenemos que presionar los dos No 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 solo uno Bueno vale vale Presiónalo ¿Qué? ¿Y ya? No avanzo No avanzo Ok 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 Tengo que saltar Tengo que saltar Salta salta ¿Eso? Sí 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 Estoy llegando Bola Gloria Ok ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Ya vienes tú? ¿Ya estás saltando? Sí ya estoy saltando Ok ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Oye pero Estás saltando muy rápido No No se te ocurra Ya Ya llegué ¿Ya llegaste? No me ves Ah sí llegaste Ok y ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Mira que presiona un botón amarillo Vas tú y yo Eh Yo ¿Sí? Bueno vámonos Vámonos No 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 Madre ayúdame Presiona el botón verde Rápido Miren miren cómo salta Adri El verde no es tu color favorito Sí Adri El verde es mi color favorito Amigo escriba en los comentarios cuál es tu color favorito Adivina cuál es el mío Yondres El tuyo es el rosado mi amor Así como el rosado de tus labios No No es Así que perdiste El tuyo es el morado Y si ibas a adivinarte iba a dar un abracito Ya no Ay amigo ¿Cómo que no? No adiviné Listo ya Puede pasar No te voy a quitar No te voy a quitar Ok Listo Adri ¿Y ahora? No Qué dificultad ¿Qué? Ay no y me caí Yo también me caí Hazlo tú entonces ¿Es segura? Porque el otro es más difícil No importa Yo me atrevo Vale 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 voy yo ¿Listo? Oye pero ¿Viste? ¡Ah! ¡Oh! No sé cómo no me caí Ok ok Vamos a hacer esto Ok ¡Ay! 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 ¡Casi te caes! Vamos Adri Vamos ¿Ok? Vamos ¡Ay no! ¡Ay no! Desde ahí no era Vamos tú ves por el amarillo Y yo ves por el azul Ok Estás salimos juntos mi amor Vamos 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 Listo Muy bien ¡Alguien mala! Menos mal que salte antes Sabía yo que me iba a hacer la trampa amigos Ok Voy a pasar No 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 espérate Listo Vamos esto con cuidadito Ahí Listo ¡Ya! Vamos Adri Vamos ¡Vamos! ¡Oye! Casi me caigo ¿Y ahora? ¿Ahora cómo voy yo para allá? Te quedaste allá para siempre No Espérate Espérate Me voy a llenar de valor Y voy a ser un insano Ok Vamos vamos ¡Vamos! ¡Oh! 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 Esto estuvo épico Ok Esto estuvo épico Hay que presionar aquí ¡Sí vamos Adri ¡Ay! ¡Es con tiempo! ¡Es con tiempo! ¡Ay! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡Listo! ¡Listo amigo! ¡Oye! ¡Me habías empujado! ¿Y ahora? Adri mira Ahora nos toca aquí en el laberinto Yo con los laberintos soy muy malo ¿Qué hay que hacer en este laberinto? Tenemos que buscar los colores Espera Ok Ya presionaste ese botón Y yo tengo que ir para acá ¡Vamos! Voy a correr para allá ¡No! ¿Y ahora? Espera Espera Creo que tengo que buscar un botón Aquí Aquí ¿Sí? ¡Ay sí! ¿El azul? ¿Ya pasaste? ¿Dónde estás? Espera 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 Tienes que buscar un color Adri Espera ¿Dónde estás? Estamos separados mi amor ¿Qué? No te preocupes Que ni la distancia nos va a separar Te voy a mandar cartas Cartas de amor ¡Vamos rápido! Aquí, aquí, aquí ¿Ya? Sí, sí, ya ¿Y ahora? ¿Dónde estás? ¡Ahí! Aquí estás, aquí estás Ok Ay Adri Te empecé a extrañar mi amor Te estaba contando los segundos Ok, aquí hay dos colores Ok Hay que buscar un botón El rojo y el amarillo ¿Pero aquí estarán por acá? Aquí no, no, no Aquí encontré uno ¿En dónde? Vete para el rojo Espera, espera, espera Ya ven para allá Que estoy perdido Encontré un botón Vamos, vete para el rojo Bueno, yo me voy Listo Espérate, espérate No No lo dejes de presionar Ya ¿Ya? ¿Y ahora? Listo Y ahora vete para el amarillo El amarillo, el amarillo Espérate, espérate A mí llego Porque estoy perdido Ay no, amiguita Por aquí no es, por aquí no es No A mí con los laberitos Siempre me va mal No, amiguita No Me devolví Yondres es una mala pareja Para hacer equipo ¡No! Ay mira, ya encontré el amarillo Listo Listo ¿Y ahora? ¿Dónde estás? Ah no, estamos separados Espérate, espérate Adri, activa el rojo ¿Ya? Sí, activa el rojo No sé qué tenemos que hacer Ahora tienes que buscar el amarillo Ya, ya, ya Ya activa el amarillo Listo Listo ¿Y ahora? ¿Dónde estás tú? Hay más colones ¿Qué? El azul ¿Dónde está el azul? ¿Dónde está el azul? Eh, aquí ¡Ay sí! Ah, pero tenemos que presionar los dos Y correr A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay Adri, yo te sigo Yo te sigo, yo te sigo ¡No! ¿Qué haces? Listo Uy, menos mal Faltaba un segundo Adri, mira Ahora vamos a jugar aquí en color codificado No entendí nada Yo tampoco entendí Aquí hay dos colores ¿Cuál escoges? Yo elijo el rojo, Adri ¡No! ¿Cuál querías tú? Bueno, ya, yo elijo el azul Listo Ok, ok, vamos Solo tenemos que presionar el rojo Ah, ya entiendo Pero mira, mira Se me ocurre algo Colócate en el centro Y yo salto encima tuyo Vamos, vamos Ok Ahora Camina, camina hasta allá ¡Camina hasta allá! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, pero sí, sí! ¡Eso no es así! ¡No! ¡Pero por ahí va, por ahí va! ¡No, no, no, ya! ¿Entonces? Tú tienes que ir para allá Y yo tengo que ir para acá ¡Ah, ya entiendo! ¿Y ahora? ¿Ya? ¡Ya tenemos que correr! ¡Ay, sí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Un segundo! ¡Casi se acababa el tiempo! ¿Y aquí? Aquí, mira Tiene que saltar encima, amigo ¿Qué? Sí, vamos, vamos Ok ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Otra vez, otra vez! Espérate ¡Pero te vayas a mover! ¡Vamos, vamos! ¡Salta! ¡No! ¡Salta encima, amigo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡¿Qué? ¡Te moviste! ¡No! ¡Es que te quería ver, mi amor! ¡Sí, te moviste! ¡Casi me caigo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora tengo que saltar encima tuyo! ¡Ay, no! ¡Pero por qué te mueve! ¡Deja de bailar! ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, suerte! ¡Ay, lo pasé! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Dale! ¡Tengo que volver a saltar! ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Hazamos un buen equipo, amiguitos! ¡Sí, hacemos un buen equipo, Adri! ¡Debiste estudiar conmigo! ¡Para hacer todos los trabajos juntos, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Vale! ¡Salta! ¡Salta! ¡Esperate, espérate! ¡Espera, espera, espera! ¡Que ahí voy! ¡Ok! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Ok! ¡Concéntrate! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Listo! ¡No! ¡Me tocó la parte más difícil! ¡Ay, sí! ¡Tienes que saltar encima mío! ¡Ok! ¡Esperate, bro! ¡No te vayas a mover, por favor! ¡No me voy a mover, no me voy a mover! ¡No! ¡Vamos! ¡Salta encima, amigo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahora está, bro! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Mira, se me ocurre esto! ¡Salta encima mío y presiona ese botón! ¡No, pero espérate, espérate, espérate! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¿Y ahora? Ahora yo voy para acá, no te voy a quitar de ahí, ¿ok? Eh... Espera, ¿dejas de presión aquí? ¡Ah, es que es con tiempo! ¡Es con tiempo! ¡Es con tiempo, espérame, espérame! ¡Es con tiempo, es con tiempo! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que saltar aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, rápido! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Espérate! ¡No! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Ya, espérate! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Salta aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, ay! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, por fin! Y mira, Adri, vamos para la última prueba. ¡Se llama caja de empuje! ¿Qué? ¿Hay que empujar una caja? Sí, tal parece que sí. ¿Ok? Mira, mira, ¿y se generó una? ¡Ay, aquí la llevo! ¡Ay, me la quitaste! ¡Me la quitaste! ¿Qué? ¿Por qué yo la quiero llevar? No, bueno, llévala tú, llévala tú. Yo la llevo, yo la llevo aquí. ¡Vamos, vamos! Yo presiono esto aquí. ¡Ah, ok, ok! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Listo, yo la llevo! ¡Aquí la llevo! ¡Aquí la llevo, Adri, aquí la llevo, Adri! ¡Ya! ¡Listo, listo! ¡Espera, espera, espera! ¡No la vayas a tirar, no la vayas a tirar! ¡Ay, no! ¡Eso está muy difícil! ¡Vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Vamos, Adri, que tú puedes! ¡Cofía en mí! ¡Espérate, espérate! ¡Aquí, listo! ¡Ay! ¡Ay, se va a caer! ¡Casi se cae! ¿Ok? ¡Vamos, que esto es muy pesado! ¡Esto es muy pesado! ¡Listo, vamos! ¡Aquí! Tiene que pasar para allá, ¿ok? ¡Ay, no confío en yo, Andrés, amiguito, por eso salto! ¡Vamos, Adri! ¡Te vas a quedar ahí! ¡No, Adri, no! ¡Tiene que activarlo, no es que yo no puedo! ¡Listo, ya, lo voy a presionar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ay, Adri! ¡Aquí por qué eres así! ¡Hay que llevar los cubos! ¡Hay que llevar los cubos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que llevarlo y ponerlo acá, Adri! ¿Vamos a llevarlo? ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero espérate, acomoda el tuyo! ¡Ya lo acomodé, ya lo acomodé! ¡Listo! ¿No tenemos que ir de aquí? ¡No sé! ¡Ay, ya salto! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Y ahora? ¡Pero te tengo que presionar aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡No te vas a quitar! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, me quito! ¡Mira qué pasa! ¡Mira, mira, mira! ¡Ni se puede caer el cubo! ¡Está en la puntica! ¡Adri, ni se te ocurra, ni se te ocurra moverte! ¡No, Adri, no! ¡Es todo un trabajo en equipo, recuerda! ¡Ay, no! ¡Vamos, Adri, vamos! ¡Yo voy para allá! ¡No, yo voy! ¡No, no, no! ¡Yo voy, yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡No! ¡Yo estoy aquí! ¡No, yo también! ¡Vale, dale, dale! ¡Yo voy, yo voy! ¡Ni se te ocurra quitar el cubo, ¿ok? ¡Vale, rápido! ¡Ahí voy! ¡Adri, Adri, se cae el cubo y perdemos! ¡¿Qué?! ¡Espérate, se fue! ¡Espérate, lo fui yo! ¡Lo juro, lo fui yo! ¿Por qué hiciste eso? ¡No, que lo juro! ¡Adri, eres una traidora, Adri! ¡En serio, lo verás en el video! ¡No, vamos a regenerar estos cubos otra vez, la verdad! ¡Ok, ok, listo, listo! ¡Están embrujados! ¡Sí, están embrujados estos cubos! ¡Vamos a confiar en Adri esta vez, ¿ok? ¡Pero espérate, está en toda la mitad ese cubo! ¡Acomódalo! ¡No, no, no! ¡Es que a mí me gusta trabajar así! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Vamos, vamos, llévalo, llévalo! ¡No, yo no lo voy a llevar! ¡No, pero por qué! ¡Llévalo tú! ¡Me toca volver a confiar! ¡Listo, ya! Bueno, bueno, la tercera es la vencida, confío en ti, ¿ok? ¡No se ve yo, Andre! ¡No se ve! ¡Es que el cubo es más grande que yo! ¡Listo! ¡Ahora voy por este! ¡Aunque el embrujador era este, ¿no? ¡No, este, ese! ¡El embrujador era este! ¡Entonces ponte en el otro! ¡Ponte en el otro! ¡Ponte, espérate, espérate! ¡Sí, sí, sí, ponte ahí, ponte ahí! ¡Ahí, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Ahora vete tú! Ok, pero espera, espera, ni se te ocurra. ¡Ni se te ocurra, Adri! ¡Ni se te ocurra, que esto es muy difícil, ¿ok? ¡Ok, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera, espera, espera, que esto es muy difícil! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Listo! ¡Listo, listo! ¡Ya lo pongo encima tuyo! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Una bola! ¡Ay, una bola! ¡Hay que jugar a fútbol! ¡Lleva la pelota, Andrés! ¡Lleva la pelota, tira el marco! ¡Gol! ¡Pero si yo soy la que tengo la pelota! ¡Ay, yo la tenía! ¡No, yo la tenía! ¡Sí, era yo! ¡No, yo! ¡Madrid, este huevo está empujando! ¡Qué miedo! ¿Y qué hay que hacer aquí? ¡No sé! ¿Esta pelota qué hace? ¡No, mira, mira, se me ocurre una cosa! Voy a hacer cabecita, ven. Traerla allá para acá y yo voy a hacer cabecita, ven. ¡Pero es que eso no es así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tírala! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ah, ya entiendo! ¡Tenemos que llevarnos estos cubos, Adri! ¡Ah, ok! ¡Sí! ¡Qué inteligente, amiguitos! ¡Sí, tenemos que llevarnos los cubos! ¡Por fin empezó! ¡Ay, espérate! Aunque ahora me duele la cabeza. ¡Oye, y el otro cubo! ¡¿Qué? ¡No! ¡Hay que enelarlo otra vez! ¡¿Qué? ¡No te lo puedo creer! ¡Y ahora! Bueno, mira, se me ocurre algo, se me ocurre algo. Antes de que desaparezca otro, porque hay un cubo que está embrujado, no cabe duda. Pero lo voy a poner así, como en diagonal, antes de que desaparezca otro. ¡Se va a caer! ¡No, Adri! ¡Esto hay que hacerlo rápido! ¡Esto hay que hacerlo rápido! ¡Esto hay que hacerlo rápido! ¡Listo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Y yo me coloco aquí entre los cubos! ¡Vamos! ¡Vuelvelo a intentar! ¡Vuelvelo a intentar! ¡Oh, bueno, ven! ¡Yo lo intento! ¡Yo lo intento! ¡Yo lo intento! ¡Ponte ahí entre los cubos, ¿ok? ¡Ok! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Se me cae! ¡Ahí voy otra vez! ¡No, amigo! ¡Rápido! ¡Es que se va a desaparecer el cubo, amigo! ¡Hay un cubo que está embrujado! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Se cayó! ¡Hasta que lo logramos! ¡Hasta que lo logramos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hubiera saltado! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡Rápido! ¡Hasta que funcione! ¡Hasta que funcione! ¡No! ¡Tenemos que regenerar todo de nuevo! ¡No! ¡Me rehuso! ¡Vamos! 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 ¿Ok? ¿Ok? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Rápido! ¡Ahí va! ¡No! ¡Se cayó! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí se quedó! ¡Ahí se quedó! ¡Leto! 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 ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la salida! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, Adri! ¡Esto está épico! ¡Esto se me atuvió en este escol ahí! Amiguito, no sé ni cómo logramos de eso. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes que hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos Dos millones de suscriptores Ya saben nos vemos en un próximo video Chao